poema cuando pienso que todo cuanto crece del escritor william chespierre cuando pienso que todo cuanto crece dura en su perfección un breve instante como de la mañana el sol radiante que al avanzar la tarde se oscurece cuando miro que todo se envejece como flor mañanera y rosagante que pronto se deshoja agonizante y al morir el crepúsculo perece se aflige mi alma y por tu suerte llora más todo cuanto pierdes en frescura con sus matices en ensueño dora y a medida que el tiempo tu hermosura con implacable saña decolora con desquite mi amor te transfigura